Para señalar un factor primo, primero necesitamos la factorización de este polinomio. Esta es la factorización. Para saber cómo se ha factorizado, por aquí arriba está el video explicando paso a paso cómo se ha llevado a cabo esa factorización. Los factores primos resultan de las multiplicaciones que quedaron por acá. Primero vamos a ver, ¿un cuarto será o no será factor primo? Para que lo sea, para que sea factor primo, la variable que está dentro de este paréntesis debe estar presente. Acá no está presente porque solamente sale un cuarto, así que este no es. Ahora por acá, ¿estará presente el x? Sí, aquí está, es el mismo x, así que este sí es factor primo, por eso lo voy a dejar encerrado. ¿Todo esto será o no será? Sí, porque el x aparece, por ejemplo, acá. Entonces todo esto que encerré sí es factor primo. Alternativa A, ¿un cuarto será factor primo? Dijimos que no. ¿El x? El x sí lo encerré, así que ese sí es factor primo. No se olviden que aunque hubiera un exponente, por ejemplo, exponente 3, factor primo sigue siendo lo que se encerró, o sea, no se tomen en cuenta los exponentes. ¿De acuerdo? Listo. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio.